Proponerle a los jóvenes, hoy en día hay mucha información, eso es algo que a la gente hubiéramos tenido nosotros. Creo que también hubiéramos hecho muchas cosas y las seguimos haciendo. Entonces, claro, las redes sociales, no sé qué, todo eso, es el reflejo de lo que nos pasó a nosotros cuando nos decían, ven y andar pegados bien en televisión. ¿Cierto? Y nosotros ahí pegados de, ya que tienen los ojos cuadrados. Que despegue ese aparato, hasta el diablo lo metían ahí, ese aparato es el diablo, vea, es que vuelve perezoso a la gente. Y la televisión hoy en día se convirtió como en un referente histórico porque parte de lo que se hizo quedó grabado, grabado. Ya es una época de la televisión, cuando les hablaban bien, ya desapareció, ese personaje ya no se ve ni la televisión. Pero hay muestras ahí de que algún día hubo un hierro. Así como en la pintura, en la pintura quedan planados una cantidad de recuerdos que están en el pasado y que sucedieron. Y tienen que ver con la moda. Hay que hacer las cosas con ganas, hay que hacerlas bien. No se conformen con hacerlas, simplemente vayan más allá. Porque todo es un mundo muy amplio y la única manera de ampliarlo es teniendo siempre hambre, teniendo siempre ganas, teniendo siempre esa necesidad del conocimiento. De lo contrario, yo le digo a mi hija, le digo, nada, lo que sea que quiera hacer en la vida, hazlo, pero siempre trata de ser la mejor o una de las mejores. Día de papá, sí, puede ser que mi hija y el papá entran a la fórmula medio, pero yo prefiero que ella piense un poquito más alto y si llega a la medio, pues es la vida de ella. Y ella la tiene que escoger, pero sí es importante que todos nos fijemos como meta, ser mejores, 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 cada vez ser mejores, cada vez buscar un piso más. Yo sigo estudiando, por ejemplo, yo recibo clases de música todavía y sigo estudiando porque me gusta, porque no me sacia, porque lo necesito, yo necesito el conocimiento, necesito leer un poco más, necesito gente también. Hay que tener conocimiento, hay que mirar con quién hablo, porque también hay gente que lo deja a uno ahí y uno, claro, la conversación es muy bacana, pero es muy banal y no ofrece un piso más. Pero cuando hay gente que tiene vida, es una maravilla, porque no pasa de una conversación a otra, esto y esto y esto. Creo que esos son los amigos que uno debe ver esto, ¿no es cierto? Yo tengo una inquietud ahí con el maestro Ramiro, que hemos estado compartiendo espacio televisivo en algunas puestas, en algunos programas. Maestro, regálanos un par de anécdotas. El maestro estuvo dirigiendo Germán, Hermano es Germán, esta producción tan bella, porque la gente seguía pegados aquí con este personaje, con esta historia de este libretista amigo Héctor Cádara. Y alguna vez me escuché al maestro en tantas de las conversaciones, una anécdota que para mí fue un momento bastante interesante, porque dentro de este medio hay gente que a uno le quiere o quiere. Y dentro de este medio también hay mucha gente que a uno no lo quiere, ¿cierto? Que a uno lo señala o que no le gusta el trabajo porque sí. Maestro, contanos esa anécdota en vuelo secreto con un personaje en vuelo secreto que te ganaste a ese personaje que no te quería, pero te lo ganaste a ese personaje con ahí, con fuerza y con amor desde la actuación. Y bueno, aquí tenemos que compartir pues de todo ese proceso de dirección, una cosa es la actuación y otra cosa es la dirección de a dirigir a estos actores y a esta propuesta tan interesante que eso era, me han dicho, necesitamos para mañana capítulo. Entonces, maestro. Esa es la asociación de vuelo secreto. Imagínate que yo llego a ver un secreto y que tenga un compañero y cada vez cuando uno le quiere robar energía a alguien, se la roba y puede destruir una actuación. Si yo estoy tratando con Robinson, puedo más o menos apabullar para que él se bloquee, para que él se sienta intimidado por mí, sienta miedo y haga mal su interpretación. Y eso pasa mucho a veces con algunos personajes. Entonces yo digo, ustedes no se imaginan el terror que me daba a mí, actuar cada que me tocaba un deseo con él. Yo decía, no, no, no. Porque él cada vez que yo hablaba, hacía. Y yo lo veía, yo lo veía como cuando yo decía, este, este, este malo, ¿qué? Y fuera de eso donde podía reclamar porque pues era un tipo muy sólido en las televisiones, ¿no? Una estrella, lo que yo dije era, más o menos donde él hubiera dicho algo, me sacan del programa. Y entonces yo veía esto y no sabía cómo solotear ese obstáculo que me estaba poniendo la vida, en donde estaba en juego mi trabajo, mi reputación y algo que yo quería hacer bien, que era una buena actuación. Hasta que yo dije, no, ya, ya, ya la tengo clara, ya sé qué es lo que es. Ahí, ahí, en la actuación hay una vaina que se llama el espacio mínimo. El espacio mínimo es aprovechar al máximo lo mínimo. Y tiene que ver no solamente con la parte espacial, sino que tiene que ver con un, 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 una energía que yo no lo he manejado. Entonces, la única manera que yo encontré fue aprovechar ese espacio, pero además extenderlo y tocarlo. Empezar a tocar, empezar a tocarlo, a tocarlo físicamente al personaje, al otro acto, al otro acto, para poder, para poder sentir, no, no que me, me estaba ahí, yo, cada vez que podía energéticamente, metía mi mano y le hacía así y lo zarardeaba y poco a poco fui ganando cada vez más terreno y eso me empezó a dar más confianza, más confianza y empecé a verle ya demasiado confianzudo encontrando también cosas del personaje que no sabía y era que el personaje era como un mico brincón empalagoso y me volví un empalagoso en esa situación y mira por donde se iría encontrando los caminos para buscar soluciones digamos que eso en cuanto a actuación en dirección una vez me encontré con un actor que me llevó ahí, yo no sabía quién era el actor entonces era un abogado y ese es el abogado yo llego y me digo bueno, listo, entonces tú entras a aprender y tenía un texto como en una pari así, tenía que aprendérselo el texto y arrancamos y él sigue y dice, bueno, hablarle legítima y así, así como de que ahora usted me creyó y yo esperando si la actuación, si la gente estaba actuando pero porque no se decía todo el texto que le faltaba y te dijo, había que aprenderse eso y no era yo oye, y yo espería de tres cortes que, vamos de nuevo listo, hablarle la legítima de, la legítima defensa de, perdón ahí yo miro, ahí yo miro a los que están al lado en los monitores no miro, vamos vamos, otra vez, cinco, cuatro Hablando en legítima defensa, encontramos, decía él, entonces yo ya me voy, salgo de dónde estoy, hoy me digo, ¿qué pasa mi hermana? Y me dice, no, no sé, estoy cerrando, no sé, y yo, ¿quieres que la hagamos otra vez? Sí, ¿te sabes el texto? Sí, no, yo no sé el texto, pero no sé qué me pasa. ¿Cuándo te entregaron el texto? No, hoy. Entonces yo, ah, bueno. Dale, de ahí, entonces llamo a producción y me molesto y les digo, ¿cómo así te entregaron a este mar en la semejante letra a la que tiene? Y ustedes, eso no se hace, no, señor, no, perdón, eso no es cierto, nosotros le entregamos eso hace como ocho días. No sé por qué él dice eso y yo, no, venga, vamos. Compadre, usted me entregaron esto hace ocho días. Ah, sí, 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 pero es que la verdad es que, no, es que, y yo, bueno, vamos a lo siguiente. Póngale las letras así en el piso y a veces cuando agachas la cabeza y lees y levantas la cabeza y hablas. Entonces el tipo arranca. Hablando en legítima defensa, él es inocente porque no fue. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes no se imaginan el problema tan detrás con ese acto y yo decía, ¿qué hago? ¿qué hago? Dios mío, ayúdame. Ok, foolish Israel. Entonces el tipo эти novenza. Vamos a cortar 15 minutos, aprenda lo que más pueda. Y de aquí en adelante usted dice el texto y no importa cómo lo diga. Y de vez en cuando sí necesito que le eche la cabeza y busque en todas partes, así, y dice lo que se puede. Entonces el tipo arranca. Hablando de legítima defensa, encontramos que él es inocente y, oiga, total, ese personaje se fue así y todo mundo era toqueado en la risa y parecía el peor abogado del mundo. Y fue buenísimo, usted no se me entro, ella después, lo complicado era que él actuara así. Hágalo igual. Entonces la mayor experiencia, no, si tienes que hacer así, todos los textos, todos, y ya no podía, ya lo hacía bien. Era horrible, era horrible. Y yo le decía que lo hiciera mal y ahora lo hacía bien. Y sin embargo, con todo eso, fue un personaje que sobre todo yo lo veo en los que están ahí alrededor mío, que empiezan a encariñarse con los personajes y cuando se encariñan, después de algo bueno están haciendo. Y con él se encariñaron muchísimo. Ese es un ambiente. Muy bien, está bien. Gracias. En este momento, en este momento nos vamos a enlazar con un programa que tiene mucha audiencia aquí en el municipio, que es un programa del canal Teleto de los Ricos, que se llama un cambio económico. Vamos a seguir hablando con Ramírez, que lo vamos a enlazarnos primero con el programa. Entonces vamos a hacer, exactamente, vamos a hacer que es una pausa mientras lo organizamos aquí al cero, mientras hacemos un cambio para conectarnos con el canal. Y ya lo volvemos. Y retomamos. Sí, muchas gracias. Gracias.